De puertoplata.com, noticias, farándulas, música, fotógrafo ¡A bailar! ¿Qué pasa si tú sabes cómo te harías? ¿En serio? ¿Qué pasa si tú tienes un chapéu? ¿Qué pasa si tú tienes algo para el pasaje? Sí, pero... ¡Ah, bueno! ¡Muchos! 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 ¿Cómo tú, eh, cómo, con la facilidad que tú puedes desdoblar tu voz? Porque tanto te vemos hablando de un merengue típico, como también tenemos una machaca y también hace una fusión con un boberto. Y hay artistas que no pueden hacerlo. O sea, que cuando se le pide a un género, no es porque solamente le guste el género, sino porque su voz solamente la pueden adaptar a un género. ¿Cómo o con qué facilidad tú puedes hacer? Bueno, yo, yo primero lo que pienso, que yo te agradezco por eso, de ver dónde podés, de tratar en cualquier acción. Y... Porque me gusta, cuando me gusta algo, porque yo lo vivo. Y, entonces, la música, como que en el mundo, en el mundo, en el mundo, pues yo, tanto lo que, lo que, algo que a mí me guste cantar y, 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 pues, por eso quizá me sale, me sale, me sale eso. Estamos, estamos viendo ahora en pantalla, en video musical. Eh, ¿tú no pensaste en mí? Yo pensé en el pasaje. ¿Eh? ¿Tú pensaste? Yo pensé en el pasaje. ¿Eh? ¿Tú pensaste? ¿Por qué? Eh, 240 pesos semanal. No, no, no. Sí. Luego, eh, 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 trabajé con Rafael Luis Romano, duré como tres meses. De ahí me acabamos el cálculo de tres años. Ok. Después, con la selección, desde que, eh, eh, se haciéndolo. Sí. ¿De acuerdo? Desde que arrancó la selección, el cubre ahí, y hasta que ya, ahí se haciéndolo. Muy bien. ¿Tú usándolo de por nada? ¿Cómo? No, no sé. No sé. Yo no soy cocineo. Yo no soy cocineo. Yo no soy cocineo. No soy cocineo. No, no sé. No, mira. Eh, Wilma, tú salís. ¿Cómo ha evolucionado? Porque seguimos y sabemos que lamentablemente tuviste un rescanso de sal. ¿Cómo sigue? Si, eh, ya estoy en un hilo. Eh, me, me, me operaron en la vesícula, ¿eh? Y yo estaba super por las veces. Ah, pero no, no puedes tener forma entonces. Ah, no puedo comer, ¿no? ¿Cómo no puedo comer, no? ¿Cómo es, la vesícula? ¿La vesícula? Ah, sí, ¿qué? No, okey. A ver, mira, mira, a mi casa para acá empecé a comer tocitas, ya que, que el doctor me dijo que sí que podía empezar para que los caninos no se, pero, no sé, coja un ñoño. Entonces, eh, ¿dónde está usted? No, gracias. Entonces yo acostumbré a dormirme a las 6, 7 de la mañana, por el trabajo y yo dormí dos horas. Entonces, como la parte está terminada con la cuestión de la cirugía, pues el doctor lo dijo un mes de reposo y yo a las 15 de ellos estaba trabajando y ya tenía una salud. Y yo también, porque me dicen que la fanática es tuya, hay problema. No, 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 no. Escucha. ¿Tú eres cazado, güey? No. ¿Qué es lo que? No, no, no. ¿No quieres? Oye, tú sabes que ese muñeco se activa, por favor. No, no, no. ¿Quieres? 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 ¿Quieres verdad? Se hace como un muñeco. Cuidado. ¿Quieres? ¿Quieres? O el muñeco. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Estoy trabajando? ¿Aguien? Ok. Tenemos que dedicar, señores, este programa, antes de que continuara con José Carlos, con su pregunta, no muy necesario para Wilma, dedicar este programa a Carmen, que está de fiesta de cumpleaños, que es fanática, pero fanática, cúdula, de Wilma Peña. Y también agradecer aquí la presencia de Tony Almonte, y también de Jonathan, de Projeta.com, a Steffi, que está desde Alemania, a Doña Elena, aquí en Sabina, aquí es don señor Montoya, porque tú estás aquí, creíble. Wilma, ¿qué te da viendo esa? Oye, ¿qué pregunta? Algunos pueden. Ay, no pueden. Pero ya somos dos. ¿Qué? ¿Qué pueden porque eso? ¿Tú no escuchas de lo que yo dije en primer programa? ¿Tú lo voy a hacer, Ricardo? Está bien. ¿Só? ¿Só? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la producción le lleva Wilma Peña, el cantante? Tres. ¿Tres? Ok. ¿Tres en los años también? Pues, claro. Y ya viene, viene el tema de vos, también. Ok. ¿El, el, el garro, fue una producción de tuña? Fui yo que le escribí. ¿Quién fue? El garro, lo que hicimos que lo adaptamos. Es un tema que es la Durán. La Durán. Y entonces yo lo tenía cuando le dije, vamos. De puertoplata.com Un saludo para el Chico Fraga. Sí. Y que la bachata que no, no hay que escuchar eso. Pero ahora no. Ahora ha tenido, la bachata, ha tenido, o sea, se ha desarrollado. Se ha desarrollado también, en igual forma, el merengue típico actual. Ahora le ponen un poquito más de película, un poquito más de letra, también, los temas que son románticos. Ese mismo tema, estuvo pensando en mí, en el de las bonitas, que linda también. Eso es el mismo. O sea, para ti eso, prácticamente va a ser el mismo. Sí. La gente te imagina que te voy a reconocer bastante por esa canción, de que linda. Así es. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. El tema que voy a ir también es nuevo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!